Hola familia, bravísimos, ¿sabían ustedes que existe la ortodoncia invisible? Pues sí señoras, pues sí señores, y es que existe un tratamiento específico de acuerdo a las necesidades, por eso hoy nos está acompañando nuestro odontólogo de cabecera, el doctor Jimmer Hernández. Bienvenido a Bravísimo. ¿Qué es la ortodoncia invisible? Es un tratamiento que generalmente es muy estético, es un tratamiento 100% invisible, que genera movimientos dentales y mejora la posición dental. ¿Cómo se fabrica, cómo se confecciona esta placa? Esto es un sistema especial, el cual nos permite movimientos de dientes, pero a través de un diseño computarizado, es una ortodoncia digital, y lo que hacemos es mostrarle al paciente un video, el paciente ve cómo se van a mover sus dientes y ve la planificación del tratamiento. ¿Cuáles son las ventajas? Dentro de las ventajas que tenemos, generalmente cuando tenemos unos brackets convencionales, tú sabes que al tener el bracket la higiene es muy difícil. Con la ortodoncia invisible nos funciona muy bien porque se puede retirar el aparato, el alineador estético se retira, el paciente come tranquilamente, termina de alimentarse, hace su higiene y vuelve y coloca su retenedor. Ventaja es removible, 100% higiénico y estético, son como los mejores factores que tienen. Además el tiempo con una ortodoncia convencional, dependiendo de la técnica, podríamos estar hablando aproximadamente de un año y medio, dos años o más, dependiendo de la complejidad. Con esta técnica invisible podemos estar hablando de entre unos seis meses, máximo un año. ¿Hay alguna desventaja, Jimer? Pueden ser algún tipo de malposición donde no estén los dientes presentes en boca. Me refiero a un diente que esté incrustado en el paladar, que estén dentro del hueso, que estén muy escondidos, que tengan un apiñamiento muy, muy severo, principalmente sería eso. ¿Es la misma que se mantiene o se sostiene durante todo el tratamiento o se va cambiando? Muy buena pregunta para todos los televidentes. Generalmente la técnica funciona porque son una secuencia de alineadores estéticos y durante los dos primeros meses se van a colocar o se van a cambiar cada 15 días. Después del segundo mes se cambian cada 10 días. Los alineadores ya vienen como prediseñados de cierta forma para hacer el movimiento. ¿Es costoso? Esa es la pregunta del millón. Es un tratamiento, digamos, de alto nivel, digamos como los top en ortodoncia en este momento. Es asequible y generalmente es lo que queremos, que las personas tengan oportunidad y opciones de tratamiento con respecto al tema de ortodoncia. Cuando digo no puedo tener brackets convencionales, que existe otra opción, que existe otra técnica que funciona, que es rápida, que da resultados maravillosos y que el precio es asequible. Te lo has dicho ya todo, Jimmer. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tú también haces parte de nuestra familia Bravísimo y te esperamos allá en el set. Ya vamos para allá. Chao. 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 Chao.